Música Que tal chicos y en el día de hoy les traigo el laboratorio Este video les muestra el laboratorio remodelado nuevamente Acomodado con algunas cosas nuevas que no les he mostrado en el video anterior Debido a que no había espacio Así que igual en este video van a ver la descripción del anterior laboratorio Tenemos algunos insectos como el escorpión gigante Mariposas, avispa de Malasia Escorpión dorado Diversas mariposas Otra cosa que les voy a mostrar Es el microscopio que ya lo hemos utilizado en algunos videos Ahí protegido contra el polvo Bien, películas educativas Que van a tener una nueva sección de películas recomendadas Diversas sustancias químicas guardadas acá En esta pecera Bueno, animales marinos que ya lo habrán visto en los otros videos Y se van a dejar igual en la descripción el video De ese... Bien, maquetas Como la del carbono y el planeta tierra con las capas interiores Diversas sustancias químicas en este estante Como indicadores de pH Que están ahí Esas tiritas Bueno, de Lugol Que ya lo vamos a utilizar en algún otro video Más a insectos que no han entrado en el estante de abajo En el muestrario Acá tenemos elementos de vidrio ¿Sí? Como son los... Mecheros Este... Estos... Frascos de Lemaier Estos de ensayo Ahí tenemos alguna cápsula de Petri Una lupa Elementos de disección ¿Sí? Como las tijeras La gradilla con tubos de... De plástico ¿Sí? Y los... De vidrio Acá tenemos ya un... Un termómetro de mercurio Que vamos a usarlo Bien, eso es todo por hoy Acuérdense de activar la campana de notificaciones Así de YouTube Les avisa cuando subo yo los nuevos videos Denle like, compartan Nos estamos viendo